¡Señoras, señores! Acaba de comenzar el partido y todos, absolutamente todos lo van a vivir junto al equipo apalados por LightFM 97.3 y www.lightfm.com.ar más todas las plataformas, claro ahí está y Flicha, Juan Ignacio Landa desde su propio 22 para arriba a ver, LightNaut que favorece al Liceo desde mitad de canto exacto ¡Guyge! ¡Guyge! ¡Una más! El layout que se va a suceder y quien va a aportar la pelota es Juan Pablo Martínez aquí se la pondrá al primero, al segundo, al tercero hay una separación de Lidlera de un micro exacto ¿Ves? ¿Quién se porta la pelota? La pelota es Federico Lidl toma el balón y se arma la pelota Lidlera, ahí el que está atacando sobre 10 metros del terreno ajeno es el equipo de Liceo el equipo que porta la pelota ahí está la pelota la pelota la pelota para arriba vamos a ver qué hace la medida que tiene la pelota para que la pelota la pelota la pelota el Liceo la pelota la pelota llegando a la pelota esta que se formó una vez más Linares Linares acertando a suyo lateralizando un poco estamos en el primer momento en medio de juego estamos en este Liceo 0 Universidad 0 el que avanza con el balón y gastando gas y el gas de conces andamiaje también por la defensa universitaria ahí atacando con la soltera todo lo que tiene esa bala esa bala que ha forzado el balón ahora haciendo lo propio es la Linares acertando la pelota se acertó directamente para el territorio de Linares acertando casi en 5 metros de territorio que no se encuentra Liceo Rando y Lidlera y Lidlera ahí formando el rango lateraliza un poco se propone Liceo arrancar despacio con posibilidades constantes ahí la pelota de papá ha salido a un perco largo el equipo que está comandado por García Lidlera ante sin fracción la que va a comprar Juan Manuel Martínez en 22 metros de terreno ajeno y penal para Liceo Rango Toma video ahí lo tenemos a Tomás Videla que está frente a la pelota empieza con su ritual algunos dicen alguna otra cosita pero nada extraordinario mientras tanto Videla sigue con su ritual empieza a correr patea ahí no postre la pelota que se va hacia las 22 y se ve que la pelota era que se pasa de Bojan que forma el drag ahí donde vida la pelota por parte de Liceo en 22 metros de la pelota de Bojan de Bojan de Bojan de Bojan de Bojan de Bojan la pelota la pelota de Bojan el trae palpa de Bojan de Bojan de Bojan de Bojan del Liceo abriendo el marcador en 4 minutos de juego poquitas fases y seguro El primero en contra de México es el jugador Karim Balmacella, que dice Zambuye, Nicolajeno para Polinesios, en Coliseo, Cero Universidad. Y el segundo en contra de México es el segundo en contra de México y el segundo en contra de México. Luego Videyla frente a la pelota Videyla en 22 metros se prepara a Patea ¡Ahí! ¡No digan 5! ¡No digan 7! ¡No digan 7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Con una conversión! ¡Viva la Universidad Nacional de San Juan! ¡Dengan la Universidad Nacional de San Juan! ¡Sáquenlo! ¡Dengan la Universidad Nacional de San Juan! ¡Dengan la Universidad Nacional de San Juan! Bueno, arrancó temprano, lo hice, lo hice con... ...la apertura del escorno... ¡Vamos! ¡Estoy! 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 Ahí el Zapito Pérez que tomaba la pelota y se lleva para adelante Por eso Scraoge va a ser el territorio de vinceo en favor del clavo En 10 metros de terreno pro Karim Balmaceda hablando con propio Sergio Karim Balmaceda que no puede eliminar la pelota y el triqui que favorece ahora el cio porque se da culpa de la primera línea de universidad Ahí corta la jugada Juan Manuel Martínez, no, no, señores, se juega desde el final del show Lertora con la pelota después de la patada de Videla Lertora que hace que la pelota no salga La pelota ahora en manos de Linares Linares que empieza a atacar, sortea a uno, sortea a otro Pide deshacerse de Lertora que no puede Es bien detenido por Rafa Lertora Ahí en la situación de mitad de campo se encuentra el vinceo de Radio Club Quiere pasar, quiere transponer las puertas del vinceo Va a ingresar el terreno universitario Ahí lo tenemos a Zabala, Zabala que prueba con el pie Se le va de mitad de campo Y de mitad de cancha, en territorio del vinceo Habrá el primer Scraoge en favor de la universidad El impuesto de marcaba en la monsieur ¡Utrante de mierda! ¡Utrante de generación! ¡Buenas 23 years doesntเช Coastal! ¡Buenas, abragonas! ¡Buenas! ¡Buenasobras, honras, 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 honras! ¡Gメ andas! ¡Buenas pages, honras, honras! ¡Gesen Hy entre beer, alguien le wait a cada vez peur que vendan En vigilemento nuestro pueblo ¡Germes! ¡Buenas 19, ganas, ganas, agar promes! dort termen de gino ilimian Rompiendo con todo entre el Sapo Pérez Ahí está haciendo lo suyo, Fabio Carlos Octavio que con la descarga la hace Vamos con Andrés Ucala, resiste, vamos con el mismo ¡Vamos! 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 Hoy tanto es 14 así que está jugando Así que ecuación, rápido la pelota ¡Linares! ¡Saca la pelota! ¡Descarga el universitario! ¡Y además no va a haber peinado sobre 10 metros En territorio ajeno a favor de un solo final Podría la nueva ventaja A ver qué es lo que hace Rafael Artura, que porta la punta, se propone para patear, se predispone, eso es lo que quería decir. ¡Mira la lancha! ¡Hola, hola! ¡Yo también! ¿Me quedaste bien? Sí. ¿Me quedaste? ¡Oh! ¡Este es tuyo! Estamos en diez minutos de juego. Siete, once, dos, cero, Universidad Nacional de San Juan. Ville Palacio con la Perosa propone para que en lo alto las dos... ...que es el que se va a ir al lado aquí, ahí avanzando con absolutamente todo lo que tiene. Universidad, llegó a los cinco metros y ese fe le gustó a quien va a ganar, ahí atacando la ciudad, atacando esa ciudad. Y ahí donde está... ...el montón con los que... ...el propone apuntarás... ...ahí haciendo lo suyo... ...dice el jurador... ...del carril, Tomás del Carril, apuntarás... ...el carril... ...el carril... ...en consistencias... ...frente el coraje no por parte de la Universidad... ¡Locura! Ahí está el Sapa Pérez, descargando... ...el carril de Oste, la pasacabel en la falla... ...hay una escala que se desvirtió... ...buscando film que está y viene en la falla... ¡Una vez más! ¡Viste! ¡Viste! ¡Locura! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay una estrella de linda, bortando la pelota para el borde Ahí estaba en Macedo, empezaba con la pelota ¡Bien! ¡Vamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Ciro, ciro, ciro! ¡Gracias, ciro, ciro! ¡Ciro, ciro, ciro! ¡Gracias! 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 La pelota que ha salido a manos del Liceo y sigo jugándola con Zabala El cajón lo va a tomar de frente a Cualic Zola, que estaba bien parado dentro de los 22 metros. Toma la pena, ahí es Linares. Linares, con una dejo a Linares. Linares, con una dejo a la panada. Acaba y a Correa. Gabriel Miodoskiki toma la pelota, se le encuentra Linares. Ahora él, Gabriel Miodoskiki forma el Raka. Para mí, Zabal entrando de manera no correcta, no formal. Ahí, jugando con Octavio Carlos, el negro toca con la pelota. El carril que se anima a correr, el carril que busca el compañero, el carril que se va solo. El carril que busca el compañero, el carril que se va solo. La defensa del inicio, ahí está Juanita Yolanda, tomando la pelota. Si se anima extraño. ¡Vamos! 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 Se zambulle en el colajeno para poner casi en tablas esta historia y decir que en 14 minutos de juego, la Universidad se zambulle en el colajeno para poner los 18-7, Universidad Cinco, Guillem. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Hacea! ¡Toma, viden ahí! ¡Vamos, profesores y historias! Y es Liceo Universidad 7 El juego que se ha situado sobre 10 metros de terreno, ajenos para universidad. Empieza a romper, empieza a atacar, dice Palacio, dice Palacio que busca, ahí con continuidad, ahí es García Cantona. El juego que se le va en santo, ahí está, en mano de Julio Mediano, toma la pelota Julio Mediano. La pelota Julio Mediano, la pelota Julio Mediano, está caído, presentando Octavio Camus, la va a abrir la playa Landa, tomando la pala el torneo de los que empieza a avanzar. El juego que llega a la 5 metros de nuevo, la selección de la universidad, ahí la mano del Pérez Gutiérrez, a la base de la Milano de la Palla, ahí la va a jugar con quién, la va a jugar con el torneo de los que se repan a Dios, dice el torneo. ¡Ai de apuntarado y va a ver el try! ¡Try, try, 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 try el triche, try, 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 try! Try de Juan Ignacio Landa, en 19 minutos, tomando la afrenta, el general de Videla dice Juan Ignacio Landa, aquí estoy, no solamente voy a hacer el try, sino también que quiero hacer la conversión. Dice, 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 de José, dice, Altern quarterback de ahora tapping a través de esta ocasión,aisse, batería en el plástico, ¡Gracias! 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 ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Vamos para Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bol! 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 Ahí está avanzando Liceo con un gol. Ahí está Monti Ciro. Es lo que dice absolutamente todo el equipo de Mendoza. Se está encarando el equipo de Mendoza. ¡Bol! 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 Liüt firms! You should go! ¡Bol! Ahí está... Kirin Balmaceda, Pong para arriba. Aquí está Monti Ciro. Salenta que la va a tomar desde italiano. Jugándola con el Nerdo Abaya. Pong para arriba. De moviendo gente. Hice 0.5obil os atUSTriendo para esa pelotación. Y díganlo. Díganlo con el balón. Díganlo que empieza a avanzar quiere recuperar este reloj. Díganlo que quiere ver nolett Tortilla que le conced자. Librosilanos de San Juan. Guadaluida 250- San Juan. Karin Balmaceda de nuevo para Tamaquiegas con Deutschland happy. El perro manícate en hasta el momento de García Cantoni Antes intracción, antes penal Que favorice al liceo en terreno propio Estamos en 23 minutos de juego Universidad se impone al liceo rugby club Aquí en Mendoza por 14 a 10 Un dato interesante A tener en cuenta, seguramente vamos a tener En un ratito nada más al Monozocal Sobre casi 5 metros De terreno que no se encuentra el liceo Con un nuevo line out Un ratito nada más al liceo Casi 25 minutos de juego El juego que todavía no se No da continuidad Están atendiendo a Juanita Yolanda Ahí lo vemos al Querido Coco Caló Que lo está asistiendo Ahí el El Chalanda que va a volver a su posición Después de La pelota ya en poder El jugador Juan Pablo Martín Ha jugado inmediatamente Con Pollo Nalto Llega por esta cámara Y el Molky se forma El Molky empieza a retroceder Ahora empieza a reencauzar su camino Quiere empujar por 5 metros Pero la universidad se defiende de muy buena manera Ingresa y sale Sigue atacando Ahí está el equipo Y seguí está Proponiendo una puntada más Lo va a hacer En la mano de Pásculo Pásculo que intenta Pero se encuentra en la muralla Vestido de la que esté hablando En la muralla de la universidad La pelota que va a llegar Con un paseo Horrible Se la quería hacer Y alquina Y alquina que no puede recuperar Por eso la he dado Quien se va a hacer para la universidad Y alquina que no puede recuperar Y dice Palacio Que no está conforme Con la separación Entre hilera e hilera Y dice Palacio Que habla no solamente Con Cristian Bonita Sino con Juan Manuel Martínez Ahí se acomodó Ahí va a estar más cómodo Para su reingreso De pelota Al juego Y dice ahí Donde está Haciendo lo propio Con el Fede Gutiérrez El Fede Gutiérrez Que forma inmediatamente el RACA O lo hace Forma inmediatamente el RACA Que no falla Que van a matar la pelota A ver la falla Que hace Ya vamos Aparece el que la ha robado Y dice Así se doy Y dice Y dice Y dice Y dice Empieza a atacar Con los sacartes Y empieza ahí Que está haciendo El capitán Que está matando la pelota Y empieza a ir para adelante Zavala Ahí jugando Una vez más Con Yalcina Yalcina que Tiene que avanzar Pero no puede Se encuentra Con la muralla Vestida de blanca La muralla Universitaria Que la recupera Y Va a haber corte de juego Señoras y señores Va a haber escravado En 25 metros De este reino Universitario En favor de la U Vamos con el mono Zucal Mira el fundador Como se recupera Mira vos Que resulta Esto ¿No? No Así es A ver Para, para Bueno Cuénteme En qué tiempo de juego Deben llevar más o menos Los mismos que nosotros 30 minutos Arriba Perfecto Entonces Tenemos más información En este boletín Mira el pibe De mi barrio Guarda Que si escuchan Luis Enrique En esta cancha Tiempo Ojo ¿Quiénes creen Que eso va a suceder El mano de la falla Que ya le ingresó Al calle Con el scout Ahí saliendo Desde la base Esto más Novedad Y También Por El capitán Santiago Pérez El scout Que se promueve En 22 metros De terreno ajeno Ahí le pudo El número de la red Que se le pudo Lo consuela A toda Universidad De la zona De San Juan A ver Escabar En 5 metros A borda De su Y A B A B B A Vamos 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 ¡Gracias! 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 No, ha cobrado una con... es verdad, es verdad. ¡Gracias! 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 No... Es la absoluta veracidad. Quien está viendo un partido y obviamente sabe de qué se ve. Estamos en 31 minutos de juego. Estamos en... 14 universidades. Somos al lado. Somos la ITGM 97.3 Estamos en... www.ITGM.com Empieza para recuperar universidad. ¿La ha recuperado universidad? Sí. La ha recuperado universidad. Este no se ve aquel. Tomás... No, perdón. Tomás Rovedati que empieza a pensar. Rovedati que se ha robado la atención de todos. Ahí el Sampagli. Ahí jugando con Fulgada Aguiar. El jugador. El jugador que se formó. Tiene pasar liceo por el jugador independiente. No puede. Y es ahí donde está de nuevo jugando el jugador... Juan Ignacio Landa. Ahí está. Fulgada. Fulgada. Lo encuentra debidamente. Se le va. Miren manos. Al jugador de Antina. Y Antina que fue a coordinar. Mira el juego. Probando. Se le va. 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 García Cantoni. Ya había llegado el gordo a esa jugada. Y el Sampagli. 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 Es ahí donde sigue jugando Zavala. Zavala jugando con Martiña. Para abajo. Los ocho. Los que había propuesto y no podía. Es ahí donde está. Asi. Los ocho. El Sampagli. Se le va. Una vez más. a FUA. LOS CINUS. LA POLMA. LOS CINUS. LOS CINES. LA POLMA. LOS CINE. LA POLMA. TIRE required OFENSIONAL. OBLinis curiosidades. Toda. T Wirtschaft. T Editorial. 10 de蔭. Tишat. Un instato. unsere sanity. 49. 100. ¡Gracias! Gracias por toda la info que nos has pasado durante la semana, amigo. En serio, muchas pero muchas gracias. Uno de los grandes colaboradores que tiene la prensa de San Juan. En serio, muchas pero muchas gracias, Rami. Esperemos que tengas un lindo partido también. Gracias, Rami. 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 Y esto es para agradecer permanentemente. Ramiro García es uno. Querido Andrés, te tenemos una vez más al aire. ¿Cómo estás? Gracias. Mira el Conexito. Amigo de la casa, el costado. Ahí está jugando Universidad, que se viene contando desde los propios. ¡Derecho! Ahí el Sapo que descarga con un rey hermoso. ¡Derecho! ¡Derecho! Se corta la jugada. Señoras y señores, con el avance universitario, aunque el extrao va a ser para el liceo entre 10 y 22 metros de terreno propio. ¡Derecho! 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 Me están llegando mensajes de Europa, por favor, no seas desconcertado, que viedo a los europeos, sancualinos, que te estamos escuchando ese mensaje. Y penal, penal, después de un desacierto universitario, el penal es para Liceo, en propio terreno, saliendo de la sella del Pato. Estamos desde la cabina de transmisión, Martín Chino Sardá, aquí en el Liceo Rugby Club de Mendoza, el line-out que se va a suceder en 10 metros de terreno universitario, en favor de Liceo. Liceo que porta una pelota realmente importantísima para con sus amistades. Hay una pelota que ha llegado a malo, hay para emocionarte, emocionarte que se ha podido realmente re-hacer después de una pelota que ha llegado a la misma campaña. El que pasa es que Gaspe, y Gaspe con todo a su factor, ya se busca para que la pelota ahora esté en manos del jugador. Y el que hay resolvido puede desempeñar con la pelota, con la pelota trabada, y es ahí donde la pelota, el juego se detiene. Y empieza a ver con Rak, Rak llega a manos de Zabala, Zabala que prueba a jugar inmediatamente con Lucero. Lucero que encuentra el hueco, Lucero que se manda, es ahí donde está también el jugador de Linares, apoyando el embate que ha llegado a los 5 metros de terreno universitario. Se corta la jugada, para mí tiene que ser pelota para la universidad, por retención demasiado tiempo en el piso por parte de Liceo. Vamos a ver qué dice Juan Manuel Martínez, vamos a ver qué resuelve y nos va a hablar con Cristian Bonilla. Sí, 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 jugada que no vemos, porque está totalmente el jugador. Es Juan Ignacio Landa que se va a ir con tarjeta amarilla, y el penal obviamente va a cambiar, va a ser para Liceo en 5 metros de terreno del Pato. Sí, 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 sí ¡Vamos! Zavala que pregunta con Zavala que va a patear y ¡pum! Se le va la pelota directamente por línea de fondo Va a haber salida de 22 metros En favor de la U, perdón De otro ¡Uno! Igual, disculpame Bueno, la jugada que cambia y esa mano de Tomás que tiene que salir de ese penal No tenemos parte del penal Después nos vamos a tratar de conversar entre las peruanas Y la Tomás que tiene que atacar Ahí, muy bien Ataca a la gente esa profunda y la policía Y por la defensa universitaria en el 5 metros propio Universidad que tiene que rehacerse en esta historia ¡Va a ser Liceo! ¡Vamos! 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 Por eso mismo hay que decir En 3, 40 minutos de juego corrido Tenemos Liceo 14 Perdón, Liceo 15 Universidad 14 Lo haría contigo Lo haría contigo Lo haría contigo ¡Vamos! ¡Vamos! Andrecito Zucal, ¿cómo le va muchacho? ¿Qué dice usted? ¡Vamos! 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 La cordita que acaba de sonar y es indicador que después del apartado de Virila va a concluir. Al menos es lo que va desde mi pareciera sentenciado a Manuel Martínez. ¡Pum! Y a la patada de la venta. Todo en amplio esta historia. 17 de CEO Rugby, 14 Universidad Nacional, acaba de finalizar el primer tiempo y nos vamos inmediatamente con el mono Zucal. ¡Pum! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Para decir, para contar. Y ya empezó el partido para que tope, Jordito. Se reanuda el partido y empezó el segundo tiempo para que todos vivan. A través del día de fe. 27.3. ¡Pum! 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 Había habido un pase para adelante, un pass-forward, por eso mismo va a haber estado entre diez y veintidós metros en favor de un millón. ¡Vamos, Chogás, vamos! ¡Vamos, Chogás! ¡Comarse! ¡Ya! Ya empieza a empezar al tomar universidad. La pelota a mano, sutil. El jugador Octavio, para buscar, los cambios que había tomado la pelota de Navajo y el jugador que había servidito para que Vérmora ponga con el apanente para que empiece a correr todo lo diseño. La pelota se dejó para atrás, la pelota se fue para adelante, probando el happy, se va a ir directamente hacia afuera y line out, pase para la Universidad, próximo a los 22 metros en terreno ajeno. A ver si, está ahora lejos, y Caio Palcón pasa del segundo centro, y Octavio del primero, dejando el ciego total 100. los dos hermanos más uno de sus prácticas la pilota que la ha recuperado Liceo la pilota que se iba para adelante por parte de la Universidad antes, por eso ahora el X-Ground va a ser próximo a los 22 metros en estos 3 minutos de juego en favor de Liceo en este partido donde se impone el clavo por 17 a 14, ¿cómo te va querido? ¿qué decís? ¿todo bien? me alegro verte en esta historia de Reyna Tarraque a esta jugada por pre-push por pre-push de Liceo y se lo gana a proximidades de 22 metros de interreno aquí hay que dar inmediatamente en vez de Gutiérrez se le va para adelante la pilota en su pase por eso un nuevo X-Ground que va a favor de Señor Liceo está comenzando con un partido de truco en este partido de San Cuatrano la pilota que sale a mano de Karim Balmace de la pilota que se le va para adelante no se le va para el costado a el jugador topabilista ahí está Leopoldo y Leopoldo que la futboliga empieza a hacer lo suyo la pilota la pilota la pilota la pilota la pilota la pilota que ha propuesto que se forme el rango ahí en medio de su la pilota la pilota de cancha de fin la pilota se le va para adelante que no puede pasar se le va para adelante por parte de alto la pilota que no puede pasar Leopoldo que deja la pilota bien sabidita para una visita y si lo que dice el jugador incorrecto fue el sol final para una consideración no lo dejan jugar no lo dejan jugar caído con un golpe que siguiente Octavio Camus puede jugar por parte de la universidad también perdón el comentario de Guille es propiedad intelectual también el desconcierto que en el equipo de Santa porque en el equipo se puede escribir si sup retire ni que también si tengo la o así se Sí, 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 es un momento muy interesante. Recién ahí es el momento donde está tocando el silbato en estos seis minutos de juego el árbitro Martínez, en poder del balón se encuentra el Rafa Lertora, que sin duda va a probar unos metros más sacando la pelota de muy buena manera y en 22.000 pedazos, un interno ajeno, a ver un nuevo line-out que favorece a la Universidad Nacional de San Juan. Y sin duda que, por lo tanto, la técnica que nos va a ofrecer la señorita Pierina Azucal va a ser indudablemente extraordinaria, lo mismo que el joven Guillermo Revedo. La pelota a manos de García Cantón y después de la sesión que le había ofrecido el Gilles Palacio. La Universidad ya ha ingresado a los 22 metros de terreno ajeno. La va a sacar en la otra falla a manos de Julián Aguiar, que prueba el tapen, se la da inmediatamente en las manos al jugador Lucero. Se corta la jugada final para Universidad en el territorio de 22 metros. El sueldo Gilles Palacio, que fue muy muy bienvenido. El sueldo Gilles Palacio, que fue un saludo con subito al alcalde. Y empezó a avanzar con la unidad. Ese el sueldo Gilles Palacio y sueldo Gilles Palacio, que fue muy bienvenido. y adentro ahí está Rovedatti que toma el balón con autoridad en lo alto la sesión era del vice palacio el que la tiene es el Fede Boucher que empieza a avanzar y va a avanzar con el gol otro lado y por el otro ya vamos a estar con el mono Zucal en un instante nada más avanzando el parito Miodoski se debalanza y trae trae, 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 trae trae el coro, trae el coro, trae el coro trae, trae Javier Miodoski Javier Miodoski cae después del gol, la ecuación se dio line, gol y adentro Javier Miodoski que cae para apuntar, para reinchar 19, 17 Liceo de Mendoza Miodoski Miodoski el Flecha Ylanda y nos vamos con el mono Zucal después del embate de los postes de Juan Ylanda Juan y que mira, que observa, que analiza está fresquito, volvió después de la amarilla después de sus 10 minutos afuera se prepara, patea ahí hay, vego en el poste no, 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 no no, 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 no el victoria continúa, 17 le deseo, 19 de Universidad nos vamos con el 거는 Zucal ¡Gracias! ¡Llevar al Lenny! ¡Llevar al Lenny! ¡Vamos Rojón! ¡Llevar al Lenny! ¡Arriba! ¡Mumila! Levanta! ¡Tampoco Plano! ¡Mumila no le falla que encuentra el Lueke Sementa! ¡Mumila no le falla! que busca compañía ¡Negro, negro, dos! ¡Dale! ¡Ambudín! ¡Arturo! ¡Arturo! Va a salir Tomás Rovedati. Va a salir Tomás Rovedati. Yoleís al campo de Cuego organiso Guillermo Correa. Adelante por la cadena... Creemos que vamos a hacerlo en caballo, 432-21. ¡Bien! ¡Bien, Karim! ¡Bien, Karim! ¡Bien, Karim! ¡Bien, Karim! ¡Bien, Karim! ¡Bien, Karim! ¡Vamos! 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 A Charlie García en las novenas ¡Vamos! 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 ¡Felic gerencia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Toro! ¡Alemano! Pide la muerte del centro subcari para contarnos cuantas cosas... Acaba de ingresar Alan Pedrol por Javier Meodófice. Vamos a ver la propuesta de Alan Pedrol en este momento. Juliana Aguiar con la pelota, el gol que no se forma y prefiere matar Juliana. Y se compró por parte de todo su equipo. Ahí está el cobro de 10, probando el cajón, probando el astro de todo su equipo. Es bien detenido. Ahí es Juliana. Estamos en 17, Universidad 19. Tomás Villina con la patada larga. Está probando la salida y va a ver su fuerza. Pues mediáticamente no picó dentro del campo de juego. Y va a ser la laudita donde matió Tomás Villina. Va a ser entre 10 y 22 metros. Vamos a ver. ¡Aplausos! ¡Gracias! Estamos en casi 19 minutos de juego, nos vamos con Andrés Zucal directamente Ivo Rodríguez con la pelota, Ivo Rodríguez que se quiere mandar Ivo Rodríguez que se había visto en alerta de Juan Manuel Martínez porque el liceo se caía todo el mundo, pero viene y se arranca por eso mismo, entre 10 y mitad de campo, el terreno liceísta va a ver su final y favorece a Universidad de San Juan Rafa Lertora, 20 a los postes, próximo a mitad de cancha entre mitad de cancha y 10 metros de terreno que Rafa Lertora y con silencio sepulcreas se prepara para su embate a los postes se realiza su ritual, mira, observa, analiza, coja, critica, pide a Dios, a María y a Teno de los Santos se prepara para su carrera, carrera, patea y... ¡Dentro, adentro, adentro, punto, punto, golazo, golazo! para ponernos de parte de Rafa Lertora, esta historia, el Universidad de San Juan 22, el C2, 17 arriba, 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 arriba ¡Venito! ¡Venito! Goyonarte que recibe la pelota Goyonarte que quiere salir de su parte de la pelota Ahí jugando Carim Palmasida Quedándose de la zapatina Jodía Es ahí donde está con su interrumpa Jugando el recién empezado francés Ritchie Ritchie que se la hace a Zapalda Zapalda que hace lo propio El jugador de Yanguila Yanguila que presenta ¡Venito! 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 ¡Ven va a haber line out que favorece a Universidad Nacional de San Juan entre 22 y 10 minutos. La rodilla me parece que es... Es el Santi Pérez, ¿sí? Sí, es Santiago Pérez. Se toma la cabeza, esperemos que no se haga. No, fíjate que es la rodilla, ahí es donde está trabajando un doctor en cuestión. Es el doctor Caló. Ahí lo levanta, y es más. Es el Santi Pérez que va a salir. El que acaba de ingresar. Es el campeoncito argentino. Estoy hablando de mi amigo. Pablito Rojas, Big Paul Rojas. El que acaba de ingresar al campo de juego por el capitán. En el Zapo Pérez. Igual Torre, igual. Igual Torre, igual. Igual Torre, igual. Ahí está. Alto presido en la zona. Es del carril. Del carril que avanza. Llega a los 22 metros. Ivo Rodríguez con la pelota. Quiere importar lo bueno. Llega a la muralla. Quiere asistir mejor que el Fede Gutiérrez en Ivo. Ahí está jugando el Fichalanta. Una vez más contra el carril. El carril que tiene una participación enorme durante todo el tiempo. Avanzando. Pintado con privacidad. Ahí se le da la pelota para... El jugador. El Cucharmo Correa. Correa que avanza. Correa aquí. No se detiene. Correa aquí. Ivo Rodríguez que se la saca de la mano. Una vez más Correa. Proponiendo una puntadita más. Ivo Rodríguez que la va a volver a sacar. ¿Por quién la va a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. La pelota que antes la tocaba. Un millador de Liceo. Para mí ya debería dar ventaja en favor de Universidad. Pero no. Ahí está Tomás Videla. Tomás Videla. Que empieza a pasar. Y que salió en sus propios 22 metros. La recuperó Liceo. Ahí está Camila Almacera. De buena actividad del medio sur. Liceo. Depende de esta parte de la defensa de Universidad. Ahí jugando una vez más Lilares. El primero no. Es el jugador Zavala. Zavala que es el propósito de la frente. No encuentra a Ufichalanta. Otra táctica más. Lo tocábamos en el paso. Para el penal para la Universidad. Sí señores. Va a haber el penal para la Universidad. El próximo 22. El segundo año. El segundo año. Ejecutivo. El segundo año. Lo tocábamos en el segundo año. En el segundo año. El segundo año. El segundo año. Un millón. El segundo año. Másquetes. Un millón. Sí, estoy con la banda Amigos del Tido Guille, y la banda que estamos con Bruno Guilla, y todos los que podían decirle, ¿qué han hecho? De la AIMS 10. ¿Cómo se llama? ¿Cómo andan los bautos? ¿Cómo andan? ¿Y un hombre? ¿Otro, bautito? ¿Vos? ¿Me hice bien? Sí, sí, sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Vamos, chico. Seguimos con el juego. Estábamos con la banda de los amigos del Tido Guille. Es ahí donde está progresando en el juego Universidad. Universidad que propone avanzar a través del mall, pero no puede. Es el Raca. Ahí está Adán Pedro, proponiendo el gordo, arrastrando y tractoreando. Y con Rodríguez que la abre para el Fede Gutiérrez. Fede Gutiérrez que empieza a testear. Fede Gutiérrez que gana con una cantidad de metros. Tira con el sanzo. Está ahora el mismo lejeno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es lo que pasa! Hicieron tragar el tráiler del Fede Gutiérrez. Perdón, escrabo en 5 metros. 27 minutos de juego, 17 liceos, 22 Universidad de San Juan. Se explota la primera línea de dice un nuevo penal para Universidad. ¡jeron que venía el tráiler del Fede Gutiérrez. ¡Qué venía con el Santo continente! ¡Qué venía! ¡Qué venía! ¡Qué venía! ¡Qué venía! ¡Qué bien! ¡Qué venía! y les creo que eso va a suceder en 5 metros porque han cambiado penal por Scrawn Universidad se siente confiado y quiere tractorear con su Scrawn y empieza a avanzar ya próximo a empezar al Mou y en los clubes de Arrobedrán aquí está la pelota ¡Fui Stray! 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 17 te juro que no vi la señal del árbitro por eso dudé tanto, Guillermo y querida audiencia, no hay disculpas ¡Bien! 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 Es Leopoldov el que se va con la tarjeta, no hay disculpas y además no mira a uno de ellos ¿Qué es Leopoldo? ¿Cuándo queda? Bueno, antes Sí, estamos en 31 minutos de juego, señor. Andrés, ¿tenemos el tiempo que lleva realmente la mesa después de todos los cortes que ha habido en este segundo tiempo? A ver, vamos a ver cómo dice ese equipo, mientras tanto vemos que Tomás Videl, sí, Andrés. Ah, mirá, yo tengo dos de más, Tomás Videl a patir ahí. Y se va ancha, se va ancha, sí, se va ancha, va a haber salida de 22 metros, va a haber salida de 22 metros el par de la Universidad Nacional de Cefal, que en 32 minutos, 30 para la mesa, se está imponiendo aquí en Mendoza, 29, a 17, al distrito de Mendoza. Sí, adelante, amigos. No nos ayudemos en detalle, Andrés. Sí, y mil disculpas no poder. Sí, y mil disculpas no poder. y lo decimos porque estamos aquí que el pase sea o demasiado grande bueno ahí no pasa con la pelota el jugador Ivo Rodríguez que saca la pelota Liceo Tomás Videla con la pelota ahí no queda por sacando asedio de terreno propio la va a tomar Ivo de nuevo sí, la va a tomar Ivo de nuevo la va a jugar con el jugador Juan Ivo Rodríguez vamos 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 La Universidad que se impone para los 29 a 17, somos homalados, somos la IDFM97.18. La Universidad que se le acaba con Pablo Martín y la Recupera Universidad. ¡Fuego! 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 Acaba de ingresar, se corta. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Gracias. Seguimos. A ver los fines, mi hijo. A ver los fines, mi hijo. Gracias. El juego que se va a reanudar. Ahí está. Volviendo toda la historia a su común acuerdo. Juan Manuel Martín. El escrao que se va a suceder entre 22 y 10 metros de terreno. El deliceo en favor de Universidad. Ahí está Ivo Rodríguez con la pelota. Ivo Rodríguez que va a ingresar la pelota en el callejón. Así lo hace. Y empieza a tractorear Universidad. La saque. ¡Gol! Ahí está jugando. Para la lanta jugando con Lerthor. Lerthor, mirá qué pedazo de tapping que ha probado. Y es ahí donde está haciendo lo suyo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está jugando la pelota. Vení esta gente y saca a la pelota. Es que ya ingresa el universitario. Pero bien la pelota. El equipo deliceo. Ahora es que hace lo suyo. ¡Gol! ¡Gol! Está arriba. Está arriba. La pelota es imposible. Es ahí donde se toma la pelota y se la cede al... Flaco Landa y Flecha Landa que toma el balón de buena manera. Y ahí es que se pone Ivo Rodríguez defendiendo también. Ahí está. Voy a marear, ordenando el juego. Vení por acá. Vení que me mando. Y así lo hizo el exponente San Juanino. Ahí tomando la pregendencia de la historia. Y Rodríguez se arrancó en el balón. El flechalando desde el propio 22 que matía. ¡Bum! Para arriba la pelota. Probando la carrera. Ahora del Rafa Landa. La creciera de la Linares. Linares que cede bien la pelota para que se forme el drag. El drag que se formó dentro del patente. Eliceo. Eliceo jugando una vez más. Bien prosímite de su vital de cancha dentro de su propio territorio. Y estamos para mí en 40 minutos cumplidos. Se demente cumplido quizás tú ni son jugos más. Y esa guila está ganando su Latin propia. ¡Eh! 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 ¡Eh, ¡Eh! ¡ India! ¡Eh! 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 ¡Oₓoazi! ¡A₂u! ¡Vigu Bit northe! ¡Regacho! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 Decime que tiempo llevamos en la mesa de control, por favor. ¡Vamos! 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 tiene que durar hasta que llegue hasta llegar al inmol de Cibofa a la Tumor seleccionado San Juanino ahí empieza a avanzar universidad en ese Scrawl ahí se levanta se acaba el baño error es ahí Juan Ignacio Landa que va a probar el cajón se va a ir larga se va, se va, se va señores, terminó el partido terminó el partido ha ganado Universidad Nacional de San Juan aquí en Mendoza ha ganado el patito 29-24 Alicero Rackley